Señor Presidente, me ha hecho entender realmente mejor y más los logros estratégicos y los desafíos para el cual el gobierno de Colombia y las Naciones Unidas han estado trabajando juntos para lograr los objetivos del milenio, para traer paz y estabilidad y para proteger los derechos humanos y para traer mayor desarrollo a este gran país. He estado viajando en muchísimos países y he estado comprometido en algunas ocasiones en este tipo de diálogo estratégico entre las Naciones Unidas y los gobiernos. Pero esta es la primera vez que hemos estado comprometiéndonos en unas discusiones tan profundas y extensas con la presencia del presidente y de casi todos los miembros del gabinete y la sociedad civil, los miembros de la sociedad civil, los líderes de comunidades locales. Esto es realmente el mejor ejemplo de liderazgo con el cual podemos trabajar juntos. Y quiero agradecerle al presidente. Usted tiene un gran compromiso de hacer de su país que se desarrolle de manera armónica y hacer que todo el mundo entre en esta participación. Le puedo asegurar que las Naciones Unidas siempre va a estar detrás de usted. Nosotros tenemos un periodo de austeridad bastante difícil como todos los países en el mundo. Pero le puedo reasegurar que con ese liderazgo y el compromiso fuerte y con el apoyo de las Naciones Unidas no hay nada a lo que no podamos sobreponernos. Esto es un gran honor para mí, visitar a Colombia en esta ocasión. Presidente Santos, usted y su esposa, la primera dama, han sido los anfitriones maravillosos. Lamento no poder quedarnos más tiempo aquí. Me tengo que ir mañana. Ahora comprendo mejor por qué la UNESCO designó a Cartagena como patrimonio mundial en 1984. La asociación entre las Naciones Unidas y el gobierno y el pueblo de Colombia es fuerte e importante. Por lo tanto, me complace estar aquí hoy para firmar nuestro compromiso como el que tuvimos ayer en Derecho de Víctimas y Restitución de Tierras y el de hoy. Solamente esto con estas dos reuniones importantes y estas ceremonias y este compromiso. Me siento, me complace estar aquí para firmar nuestro compromiso en Colombia. Y ayer la ceremonia fue un paso fundamental para resolver el conflicto que las personas de Colombia han sufrido durante muchas décadas. Tiene el apoyo completo de las Naciones Unidas. Ahora la tarea para el gobierno y para las instituciones de Colombia es implementarlo con los derechos de las víctimas siempre al frente. Las Naciones Unidas están allí listas para ayudar, para asistir. Nosotros estamos anunciando a través de este acuerdo para la prosperidad, para ayudarnos a eso. El contexto de nuestro diálogo y nuestra cooperación es UNDAF, el marco de asistencia de Naciones Unidas bajo el cual tenemos cuatro áreas reducción de la pobreza, desarrollo sostenible, gobernanza y derechos humanos y paz, seguridad y reconciliación. Con su acuerdo, yo creo que nosotros podemos agregar la quinta prioridad, es decir, la parte de los sistemas humanitarios y de emergencia. Estas son las herramientas que nosotros vamos a ayudar a ayudarle a Colombia a desarrollar y a cumplir con las metas del milenio para todos sus ciudadanos. Señoras y señoras, vivimos en una era de cambio. Los nuevos poderes económicos están surgiendo, están surgiendo nuevas potencias económicas y la tecnología de las comunicaciones está generando cambios sociales. Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y los desastres golpean con mayor fuerza. Los grupos de narcotraficantes y de la delincuencia organizada parecen, por momentos, capaces de sobrepasar en potencia del juego a las fuerzas policiales legítimas. Ningún país ni grupo, por muy poderoso que sea, puede enfrentar por sí solo esos desafíos mundiales. Es por eso que debemos trabajar juntos para encontrar soluciones comunes, como asociados, como miembros de la familia de naciones. Colombia es un miembro cada vez más importante de la comunidad internacional. Ustedes son un país que ha estado entre los miembros fundadores de las Naciones Unidas y que ha contribuido a las misiones internacionales de mantenimiento de la paz en Corea, la península del Sinaí, Camboya y El Salvador. Y más recientemente, ustedes tienen un importante programa de cooperación con Haití y están contribuyendo a establecer el Estado de Derecho mediante nuestra misión, la minustad. Finalmente, aunque no por ello menos importante, Colombia está subcumiendo un mandato de dos años como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. En este periodo, el Consejo, especialmente en el mes de abril cuando Colombia, el Consejo de Seguridad se ha ocupado activamente de diversas crisis que poseen importantes consecuencias para la paz y la seguridad internacionales y para el futuro de la democracia, como las situaciones en Haití, en Libia y en el mundo árabe. Quiero resaltar el liderazgo del presidente Santos y de su embajador Osorio. Las Naciones Unidas se están beneficiando de la ayuda de Colombia. Del mismo modo, espero que Colombia pueda beneficiarse de la asistencia de las Naciones Unidas para establecer un país y un mundo más sostenible y más equitativo. Desde el derretimiento de los glaciares hasta las sequías y las inundaciones, Colombia está sintiendo los efectos del cambio climático. Todos los países deben encaminarse hacia el desarrollo sostenible. El año que viene, los líderes mundiales se reunirán en la cumbre de Río de Janeiro para la reunión Río Más 20. El presidente Santos, yo contaré con su liderazgo y apoyo para hacer que esta cumbre de Río Más 20 sea un gran éxito, un gran éxito para la humanidad. Necesitamos establecer vínculos entre este cambio climático, la escasez de agua, los precios de los alimentos, la energía y los asuntos de salud. También necesitamos lograr avances en las negociaciones relativas al cambio climático. Si no, va a ser muy difícil poder reducir la pobreza o lograr seguridad alimentaria para el mundo, incluyendo a Colombia. Colombia es un país que es rico en recursos, pero tiene un alto nivel de pobreza. El presidente Santos y su gobierno saben que esta situación no puede continuar. Quiero alentarlos a que celebren diálogos periódicos entre el gobierno y el pueblo. Ustedes han denominado esos diálogos los acuerdos para la prosperidad. Esto proporciona un sentido de implicación y rendición de cuentas y las Naciones Unidas descomplacen sumarse a la iniciativa. Los Estados miembros esperan resultados de nosotros y los ciudadanos esperan resultados de sus gobiernos. Trabajando juntos, señoras y señores, las Naciones Unidas pueden ayudar al gobierno de Colombia a obtener resultados, especialmente para las personas más vulnerables de Colombia. Justicia y restitución para los desplazados por la fuerza, empoderamiento e igualdad para las mujeres y las niñas, resiliencia ante el cambio climático, y justicia y buena gobernanza con las que se construya un país pacífico y estable. Presidentes Santos, distinguidos ministros, señoras y señores, las Naciones Unidas están comprometidas a trabajar con ustedes, a hacer que este mundo sea mejor, incluyendo a Colombia. Muchas gracias.